Disparando es decir, este viene, se repete y te viene el skill En la red me voy a decir, yo me comporto, vos sos real marrillo Te gano acá con corto, lo entendiste hermano con la rima Este entiende, te envídele el transporte y encima viene la rima, cada rima Lo entendiste hermano, no es la niña, este viene con el poder que viene encima Te mete, este es en el gente, alguno que no puede rapear solamente viene rapeando Este viene para el lojete Te diste mi hermano, que viene rapeando, pero quedan siempre caducados O sea, de lado, no importa del pasado, porque yo vengo a estar siempre De mi poder elevado, este viene siempre, pero no es cuadrado El éxito precede de lo que siempre he dado Este cuando en la prueba en realidad no larga ni parruca, ¿entendés? Lo único que se le para acá es la peluca, ¿no ves? Y en esto sí, lo mando al estripillo, ¿entendés? Este es de los vloggers arrepentidos que ahora se para el flequillo, ¿entendés? Y no puede más, sí quiero ser rapero, pero en realidad no la acotás Yo soy un salchicha y en esto veo Ey, una salchicha te pongo el reflejo y yo salto feo, ¿entendés? Con tu freestyle que en realidad yo no creo Ey, vos sos Lelo y este viene En esto vengo a... ¡Adiós! 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 ¡Qué rato! Ey, yo me pongo a rapear, recorre la adrenalina Te voy a hacer el flow en tu mente cristalina El freestyle de él nadie lo cree Y tu freestyle es más mentira que es el gobierno de Cristina Imagínate, la adivinaste bien, papá Lo bien que hiciste en la noche, ahora vos te escapá Él no escapá y la verdad es rapá Porque en esta pista realista la meta no llega Lo lamento compañero, yo te rimo, soy sincero Quieren rapear los dos no me supera al mundo entero Y pueden creer que no ustedes voy a poner mero Si empezaron a arrancar y yo ya estaba primero Ey, yo me escalo, pa, y esto ahora sigue Mientras tanto usted habla de rap y solo se la escribe Pero la verdad encima no es un buen freestyler Esta mano pa' escribir que termina escribiendo en braille Arranza los randes, chico Déjate que su cultura en el hip hop no coopera Este dice que sufre la adrenalina Pero la adrenalina de este es correr a la heladera ¡No! El viento va a jajar Fíjate como en el freestyle vos lo vas a desvalijar En esto lo hago así En esto soy certero Ey, pala, rapeas bien Pero muy mucho tu compañero Eso es así Qué rata Fíjate como en esta mierda Entro y sos muy malo En esto lo hago así Fíjate como rapeo día a día Te dije que sos bueno, no te la creas Fue toda guionía Mirá como en esta mato En esto va consentido Con este pillo matando a resentido Sin contenido Fíjate como mando En esto al resentido Sin contenido Pero no pueden contra mí Se han perseguido Este sonido Aunque estén unidos Estábamos buenos Si sos re bueno A vos también, callate No se ve nada Bueno, perdón No se ve nada Ey, filmá vos que no se ve nada Ey, qué cámara tan HD Chanta Viene ahí, un aplauso Vamos, du bui 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 Hey hermano Fíjate como en esta entra y la capara No pueden competir Este superhéroe sin Sin sus alas o sin sus capas Era así Fíjate como enro es el MC Que le enseña a fluir Mirate como sale En esto es así Tiene menos mentiras Más falso que machi Es así en esto Fíjate como estás en el poder No, en esto Fíjate como te bajé El pagani Cuando apareciste a ranchar Ey hermano Me parece que tu novia Te quiso dejar salir De la casa En esto no Fíjate como Yo en mi casa Entro Acá pasa en la plaza Es lo que yo hago en el rap Fíjate como en esta mierda Me puedo concentrar La puedo acaparar Tu mente no la voy a parar Pero porque se detiene sola Entro y no No puede encontrar Este rap Pero en el gran con de consola Con el rap Tranquilos son inconsecuentes Que los dos son buenos También lo dije irónicamente Pero lo entendiste hermano Entre los dientes Este viene rabiando Y acá sobresaliente Entre los hombres Nos da asiente Pero lo entendiste hermano Cada segundo Que nadie se lo desviara Pero lo entendiste asesinos Si el rap se vio a entender Ustedes pierden el camino Pero lo entendiste hermano Y pierden el destino La rima que emanamos Siempre es claro Este Lo ponemos Y así ¿Vos no lo podes a todos? ¿Por qué no tenés El que preside en estos contos Cuando se le ponen El reso de un rap El que viene siempre a caniquilar Te viene a demostrar el rap Que viene a caparar El papá ¿Vos no podes a... Este maquino... ¿Vos no podes a ver? ¿Vos no podes a ver? En estos viene Y te sale la roncha ¿Entendiste? Dice que es la ronda de los hombres Y de tanto estar con tu novia Tu cara se hizo una concha ¿Entendiste? Y en estos vengo Y parto a tu hermana ¿Entendiste? Yo en la anterior RAPIaba cumbia Y vos te dejaste la cubana Y hizo salto Randy Y en estos vengo Y encima le pide caramelo A los del candy Esos son mantejas En estos vengo Es la gran cheta Es capaz Y este estuvo rezando Todo el día Y se dejó el rosario Pa' que no lo matemos No le clavemos el veneno ¿Entendiste? Este se quiere hacer el rapero Y en realidad No le dan los huevos Entra a la ronda Pero no se da cuenta Que redonda Está su panza Y no tiene fonda ¡Ah! ¡Ey! 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 Estoy rapeando perros Y vuelo a la mente Por la NASA Solamente te digo Escabias ahora ¿Y qué te pasa? ¡Ey! Hablas de concha Y de estar cortito Le está diciendo Mami A la una vuelvo a casa ¡Ey! 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 La verdad Esto se les tapa Mientras tanto Te digo que en esto Vos sos de hojalata Pero la verdad Vos llevas la chapa Y en la cumbiamba A los turros Vos le pedís Que te menes la chapa ¡Ey! Y el de caramelo Pero vas por el suelo Mientras tanto Tus dientes Doña Neapa Y vuelan ahora al cielo ¡Ey! La verdad Te digo No busques anhelo Vos hablas de rap Y el rap En el corazón Y el tuyo Es solo de hielo Lo haré más lento Me pondré más Que violento Solamente de rap Yo demuestro Todo este talento ¡Ey! Te dejo en coma Tu compañero es tan bueno Que carajo Pero me parece Está rapeando en dos Y digo más ¡Dios! 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 ¡Vani! ¡Vani! ¡Subila vos! ¡Qué malo! ¡Ejo! ¡Torremoto! ¡Ey! ¡Ey, Looney! Buena batre, macho Buena batre Dijiste que iba a volver con toda Pero vos sos una verga ¡Tres cuartos! Mira, ni entra en la cámara Ni en la cámara entra Un vampiro eso Me raba una netón Se me va a servir Vamos, vamos Se me va a servir ¿Sí? Empezar ¿Cómo vas la vil? ¡Tres cuartos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Uuuh, huuuh, huuuh! ¡Uuh, huuuuh, huuuh, huuuuh! Es casi caen entre el viciado Ya lo tengo entre cejas No lo entendiste, mi hermano Pero de por entre rejas Este viene con el rap Y acá no se acompleja Solamente que quiero rapear Es una vieja Se acompleja con la rima Bien hice en mi Este no lo puede carrapear, lo hace hasta diciembre, lo hace hasta septiembre No me importa mi hermano, si con la rima es el tarima siempre emanamos Lo hacemos con mi hermano, si viene con el filo, si quiere poner rap Te he puesto el domicilio, pero este es el sobre de lo que no se va al filo No lo teniste, no, no, yo te enseño de lo estilo Viene rapeando, viene cantando, cada anima que sigue sonando Es lo que no puede interpretar, solamente viene a escutar A evitar, o a apretar, o a saltar No lo te dice mi hermano, prueba a saltar No lo dice, va a saltar, o va a saltar No se vengo tranquilo rapeando en mi sillón Entendé, vos sos el rey, pero el rey del escobillón Con ese pelo que no puede más, entende Se para el espejo y lo levanta, no puede comparar igual Se deja en esto la rima, que es mortal Dice que el hermano, si el estilo es igual Entendé, este es el hijo, este es el papá Entenderla pone nunca más Fue la única vez, y encima que explotó, entende Se desvirgó el gordo y el porro pinchó Encima, al tomar la leche, entende Quieres rapear, que ni sospeche En esto vengo, y ya confito, entende Este es el hijo, y el huevo frito Bueno, el huevo frito Voy a tomar un buen vodka con una coca Es el rey del escobillón Y vos sos el rey de depilar la chota con la boca Hey papá, en serio, vos te fuiste La verdad no sé vos para qué seguiste Si tu compa es en la pista, en tu trompa, no flujiste Y yo tengo verdad, de bueno, esto va a ser a pleno Pero para no ganar, se me va a demostrar como yo suelo La verdad impactando es como un trueno Y vos aloca, verdad, si yo soy todo es un terreno Hey manas facas, mi boca se equivocan Pero vocales te pegan y tu mente se te esquiva Mientras tanto te digo que en esto va rimando Y vos estás abajo y yo estoy subiendo para arriba Porque lo que hago es la verdad es que no compas nada Damn you What's up Hey hermano, fíjate como entran a dos grosos Quieren competir contra ese paisaje montañoso Hey hermano, fíjate como entran a dos grosos Fíjate con eso, te muestro mi progreso Hey esto es así, en estos contenidos No pueden hacer los raps, no tienen fluido Este es Pagani, no estás alto descanso Fíjate como a tu nivel tan bajo no alcanzo Lo supero, en esto yo entreno Vos querés hacer daño, no podés, no sos muy bueno Es así, en esto yo no lidiqueo Pero vos querés hacer contenido, contenido, contenido Pero no clavas ni una con veneno Fíjate, no sales, en esto va a rapear El dicho entra en la pista y la va a partir Es así, no sabe influir Este por tirado rima escrita Se cree que es un MC Es así, está muy equivocado Estás cuadrado Cuidado en 30, 29 Cuidado, 3, 2, 1 Pasa para el Pagani porque no se ve en el video Entonces lo digo acá Ya, receso Pero por ahí